El fiscal Edgar Ramírez fue claro que le tienen que poner mucha atención a los movimientos de ganado que se están haciendo en la zona. El criterio del Ministerio Público en Pérez Celedón es que grupos organizados pueden estar usando el negocio como una forma de legitimar capitales. Efectivamente, hemos detectado que lamentablemente ya hay mano de crimen organizado y sobre todo hemos venido detectando no solamente porque participan varias personas, unos son los que ingresan, otros son los que mueven el ganado, utilizan camiones y los sacan. Pero también el crimen organizado ha enfocado porque hemos detectado algunos casos que están apareciendo compras de ganado para legitimar capitales. Y es que este método, por el volumen de dinero que se maneja, puede ser una fórmula para irrumpir en el ámbito económico de nuestra región y por eso las autoridades encienden las alarmas en torno a esta situación. Y eso nos preocupa mucho porque son diversas modalidades que utiliza la criminalidad organizada para meterse en el componente económico del país y en este caso de la región. Las autoridades siguen de cerca todo este tema para garantizar que todo se realice en una forma transparente.